Música De verlo nos daba risa y en parte daba tristeza De verlo nos daba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como mete a la cabeza De ver al pobre patito como mete a la cabeza Después de tanto nadar, por fin se cansó el patito Después de tanto nadar, por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon, usaron un momentito Las patas se aprovecharon, usaron un momentito Y a gozar, esto es para que lo goce Goce Antonio Canesco Música De verlo nos daba risa y en parte daba tristeza De verlo nos daba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como mete a la cabeza De ver al pobre patito como mete a la cabeza Después de tanto nadar, por fin se cansó el patito Después de tanto nadar, por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon, usaron un momentito Las patas se aprovecharon, usaron un momentito ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para toda la gente mexicana que se dio cita hoy En este bonito festival Pero hoy venimos a gozar la música tropical Y nos vamos rapidito Somos sus amigos los brillantes de Guerrero ¡Y a gozar! Si fue, vamos a enviar saludos ahí para todo Para todo este bonito público Ahí muy especial para toda mi linda gente de Guerrero De San Juan, Cacalutla, Guerrero ¿A dónde se encuentran? ¡Aplausos! Ahí para toda la gente de Huamuzquitlán ¡Eso! Para los combates de nuestro bajista Noé ¡Para toda la gente de Chinantla! ¡Órale pues! Vamos a continuar con la música Vamos a continuar con la música Y los invitamos para que ustedes se diviertan a lo máximo Hoy en esta tardecita, claro que sí Ya que gracias ahí a los organizadores de este gran evento Por invitarnos Y esta temita suena y dice ¡Vamos a ver ese polvo! ¡Epa! ¡Vamos a ver! 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 Que lo voy a decir Soy un galebre soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un galebre soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con alberta Pero hay dos recasados que no se leen a la puerta Me paso de lado a lado, con Juanita y con alberta Pero hay dos recasados que no se leen a la puerta No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar a otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar a otro rato Botero, boterito, así me quedaré yo Botero, boterito, así me quedaré yo Botero, boterito Así me quedaré yo Botero, boterito, así me quedaré yo Ay, canterito, playero Que camina en la arena Va buscando las nenas Que se bañan en la playa Con cuatro patitas Caminando ligeros Con los ojos parados Que parecen banderas Y ahora viene el acorde Y ahora viene el acorde Y ahora viene el acorde El ojo llán El ojo llan, el Ekowili Y ahora viene el acorde Eselfando el oblogo Y ahora entra el acorde Y ahora viene 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 el acorde Y hay los acorde Con el tecón al guiso Ya nos vamos, ya nos vamos Señoras señores, muchas gracias Esto fue Los brillantes de Guerrero El orgullo de San Juan de Canutra Guerrero Y el sabor de la quita Para toda mi linda gente de San Juan de Canutra Guerrero Para ir para el centro rebelio Para el grupazo Macao Música Muchas gracias y hasta la próxima Un aplauso, un aplauso Tenemos que continuar Me encantaría tenernos aquí todo el día Me encantan Pero tenemos que continuar Vamos a